Mi oficio es de peón rural Lo mismo compongo un tubo Como le llaman son vagual En todos los rumos, ¿no? Ahí estamos Bueno, ¿y ahí? A ver, Mart... ¿Qué? Nada, eso es su fin de semana Te vamos a pedir que te retires de la conducción del programa Vení, da la vuelta al mostrador, por favor Vení acá con la barra Vení para acá Vení, da la vuelta al mostrador, por favor El título es La vida te da sorpresas Claro Sorpresas te da la vida ¡Vamos! ¡Rodolfo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Nos adelantamos a la celebración El lunes ¡El cumpleaños lejor que va a ir! ¡Que nos cumpleaños le llena a levantar temprano! ¡Sí! ¡Oy! ¡Nunca va! Pensé que iba a empezar a bañir de vez en cuando Si no te molesta... ¿Dónde la hiciste? ¿En Masterche? ¿En Masterche la hiciste? Estoy... No, 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 al que habló que le pusiste a Troilo. Bueno, vamos a probar. Está bien, está bien. Sentate, sentate acá, sentate. No me hagas sentar acá en el medio del protagonista. Sentate acá, me quedo acá como cúpula. No, pero bueno, sentate ahí entonces, y vamos arriba. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué es tu vida? Estuvo bien tranquilo, fuera del fútbol, por suerte, hace unos cuantos años. ¿Cómo por suerte? ¿Por qué por suerte? Y por el principio es lo mismo, economía y peleándose los políticos. De la pelea le preguntaba el 6 de fulano y nadie sabe. Es verdad, es verdad. No, pero me aburrí un poco y me dejé, laburé para afuera. Estuve bien, tranquilo, con mi familia, con mi gente. ¡Qué alegría que me diste! No se vayan, no se vayan. No se vayan, empiezan a borrar los clientes, se va la gente, empiezan a putear. Bueno, y haciéndote un poco. Tengo que decir que es un hermano de la vida, Rodolfo. Por eso vine hoy. Hacía 3 años, 4 años casi que no estaba al aire. Más o menos, sí. Más que un narcotraficante. De que dejamos sin límite. Sí, claro. Entonces, sí. Tengo que decir que Rodolfo es de esas personas. Los que son amigos de verdad saben que siempre está. En cualquier momento que vos lo encuentres, si sos amigo de él. Y es difícil que Rodolfo a veces te pida alguna cosa. Tenés que andar averiguando cómo anda, cómo está y ahí está. Pero cuando vos lo llamás, vos, Nero, pasa esto. Ahí está. A los 10 minutos está en tu casa golpeando llamándote por teléfono. Este es un fenómeno. Así como lo ven. No, vos también. Y por eso vine. No, vine por eso. Gracias, Rodolfo. Nosotros nos conocemos desde hace mil años. Hermano Mayor, sos vos. Sí. Que comenzamos en carro, en garantías, en una cantidad de lugares trabajando juntos. ¿Y cuánto haces? ¿40? No, no, no. No, no. No, vos sos en data que haces el botija. 20, sí, hijo. Me diga más. 30, 30. Ponéle 30. Bueno, con Julio también. Bueno, con Tito es lo que me ha rido siempre. Con Sánchez. Martincito es lo que tiene. ¿Martincito? A ver, a ver, ahora que estamos acá. Ahora que estamos acá, que estamos festejando mil años adelantados. A ver, esto juega algo. Yo lo vi jugar. Mirá. No, no, no. Mi comentario, Jorge, la verdad, no va a ser objetivo, porque además lo adoro a Rodolfo. Y como vos bien decís, en los momentos en los cuales el ser humano tiene esa incomodidad, es cuando generalmente se ven los amigos. Porque difícilmente uno pueda saber cómo está el mundo de Rodolfo Pereira, porque es un tipo... Ah, terrible. Su carisma. Es cerrado. Pero quedate bien tranquilo, que cuando vos tenés medio centímetro de problema, Rodolfo está ahí. Sin duda. Y además ahora, que nosotros compartimos un grupo, como él lo dijo, que hace ya 4 o 5 años, se lo vi impecable. Mirá cómo está. Está flaco, energéticamente impecable. Así que es un placer. No, no, el Codito. Pero no sacó a más la gente. Está más delgado, ¿no? Está más delgado. Sí, 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 estoy delgado. Está para jugar. Está para jugar. Unos 7, 8, 78 kilos, está bien. Está bien, está bien. Te he sacado una de las libretas el otro día y el carnet de salud todo. Andás bien. Estaba jugando la ciencia, pero salió todo bien. Todo normal. Estaba jugando la ciencia. Todo normal. Todo normal. A propósito. Estamos acá con el Neboliche. Nacional Peñarol mañana. Nacional en Danubio, Peñarol en Cerro Largo. ¿Cómo la ves? Ya sé que la vas a mirar, pero vos... No, no, no tengo idea. Vos sabés que yo me río porque en todos los campeonatos pasa lo mismo. Como dijo Hugo León hace 10 años. El campeonato es parejo y van a decir que es irregular. Van a decir que hay altibajo. Y se definen las últimas fechas o en la última fecha. Y se arman para jugar un campeonato. Se alternan para salir campeón uno un año. El otro el otro. Y es así. Es un negocio ya tan grande, viste, que... A mí me encanta porque además están trabajando todos. Estamos trabajando acá. Yo me incluyo porque yo acá no fui nunca, ¿no? Pero digo, estamos trabajando acá, pero hay gente trabajando en otros medios. En otros lugares. Se abrieron fuentes de trabajo y que se sigan abriendo fuentes de trabajo. Es importante eso. Cuanto más competencia tengamos y algún manguito más nos van a tirar también. Entonces... Qué inteligente, ¿eh? En Cracovia, en Medellín, en Ucrania. No, pero... No están pensando... Pisan lo mismo que Rodolfo. No, pero ¿sabés lo que pasa? Que la competencia nos pasó a nosotros en la radio y en los canales. No lo sé. Es importante. Además trabaja, la gente está feliz. Ya no somos tan mafiosos. Kelly Ball. Es importantísimo, ¿eh? Kelly Ball. ¿Cuál querés? ¿Laranjita? Esa. ¿Laranjita, por favor? Como te ves, se ve espectacular, ¿eh? Pero no me decís si juega o no juega. No juega bien. Adelante, arriba, adelantero. Jugaba. ¿Este jugaba? ¿Este jugaba antes? Hicimos un partido de fútbol, escuchá esto. Hicimos un partido de fútbol en Central Español, antes de que... Hace unos años, antes de que se hiciera CP sintético. Dos goles hiciste, ¿no, Rodolfo? Si no me equivoco. No, hice uno. Uno. Me dieron unos zapatos para tener que ser espectacular y lo sacó y me hizo un gol de cabeza. Eso es lo que yo le dije. Yo no pude levantar el gol. Pará, yo te doy la limón. Buenos días. Un gusto verlo, mi amigo. Salud, saludado. No, ya sé, pero formalmente para la gente... Te doy la limón de mandarina, que es riquísima, si me decís cuánto te salió. ¿El gol? No, el lifting. No, no, no. ¡Está en el cabello! 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 ¡Salud! Bueno, muchas gracias, Cucu. Felicitaciones por el carnaval. Bueno, bien. Está revisante, es increíble. Hay algunos actores que son increíbles. Cucu, vos... Mirá que no te lo digo por... Te lo digo porque de verdad... Vos sabés que el otro día... Es increíble. El otro día me llamaron que te hice la presentación en Vamos Arriba. Sí, sí. Que se emparte esa compensación de... Seguro, una devolución de lo que me había hecho él. Y acá hay gente que sabe mucho de carnaval, sin duda. Y la verdad, vos sabés que yo le dije, lo afirmo, y no porque se acompañó a él y que 18 años tengamos de matrimonio con idas y vueltas. ¿Cómo se van los times, mi amor? Para mí es lo mejor que hay en el humor. Porque ahora la otra faceta ya no la sabíamos. Yo por lo menos la sabía de ser dramático. Sí, claro. No, no. Hizo Franco. Y Foforito. Cuando hiciste... Foforito. 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 No, Foforito. Foforito. No, pero por eso. Pero el Foforito era algo en otra cosa, pero lo de Foforito, vos sabés que hasta el día de hoy me erizo. Ya que te erizaste, quedate erizado. Mirá. Vamos. No llores ahora. Mirá vos. Mirá que divino. Mirá, la grande ya está afuera. Eso es divino. Qué va. Mirá vos. Mirá. Qué lo que yo. Mirá vos. Mirá, Fabián. Es un malo. Por eso es que yo digo que soy rico. Porque prefiero ser un tipo de... El tiempo me enseñó que las banderas. Esto es en un rancho de buceo, creo, por ahí. Haciendo algo de comer. Mirá, ¿te acordás, Jorge? El pibe este jugó a Andanudo que lo hacía así. Sí. Sí, lo fuiste. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La verdad, a la edición Muchísimas gracias a todos los compañeros Esa foto que les pasaron De mi familia Muchas gracias a todos El mejor regalo que me pueden haber hecho Es este, con un hermano de la vida Y ver mi familia Y estar unidos Es buenísimo Muchas gracias Muy bien Gracias Éramos unos pibes De vez en cuando Aparecíamos medio botija Andamos bien Estás hecho un pibe Hablando de un pibe Hay un cuento de Barragher Por las mañanas como me afeito Me siento 20 años más joven Mi mujer se enteró de esto Y ahora quiere que me afeite de noche también Bueno muchachos Rolfo, que más que decirte que muchas gracias Gracias por venir Un gustazo, un gustazo Gracias por la torta Ahora la vamos a cortar con todos los muchachos Hay para cortar esto, me imagino O hay que llevársela Yo no me la llevo Hay que comprarla acá Está todo pronto ¿Está todo pronto? Sí, todo armado Bueno Eh, hay una banda Muchachos Dejame saludar a los compañeros Sí, como no Me estoy encontrando con todos La verdad es un placer Una alegría Yo me llevo siempre bien con todo Y en el control En todos lados Desde que llegué Así que Alejandra la productora Que es espectacular Es buenísimo Mirá Vino con la Daniela A la bebé también Divina Muchas gracias por todo No, a vos Gracias por haber venido Rolfo, estás loco Y gracias también a ustedes Por esta sorpresa muy linda Que no importa la cantidad de años Pero sí importan los afectos Y eso es lo más que me voy a llevar En esta vida Gracias, eh Gracias muchachos Y el fin de semana que viene Seguimos Seguimos discutiendo, ¿no? Porque, eh, Cucu ¿Cómo no? Nos despedimos Tenemos que ir con un cuentito Y de nuevo, gracias, Rodolfo A ver, Cucu Para la visita Para el amigo Rodolfo Pereira Y ya que me elogiaron un poco Tené paciencia Porque es medio Las cosas hay que hacerlas bien Decía mi madre La mujer se levanta A las 3 de la mañana Y el marido no estaba en la cama La mujer empieza a buscarlo Por toda la casa Una casa linda Dos plantas 3 y media de la mañana La mujer baja El tipo solo en la cocina Se había hecho un café Y el tipo estaba La mujer le dice Viejo, ¿estás bien? Viejo, te estoy hablando Dice, ¿estás bien? Dice el marido Viejo, te veo mal Dice, ¿te pasa algo? Pero contame, mi amor No sé nada Estaba recordando Dice, la mujer ¿Recordando o qué, mi amor? ¿Te acuerdas cuando éramos novios? Sí, me acuerdo Tal vez yo tenía un Fusca Igual que el del Pepe Mujica Sí Un día estábamos haciendo el amor Adentro del auto Y nos encontró tu padre Sí, cómo no me voy a acordar Le dice la mujer Ahora tu padre salió corriendo Vino con el revólver El revólver Me lo puso acá ¿Te acordás? Sí, me acuerdo La mujer me apuntó a la cabeza Y me dijo Ahora se casa con mi hija Lo meto 30 años preso ¿Te acordás que me lo dijo? O sea, mujer Sí, me acuerdo Y ahí se le caen dos lagrimones Al tipo Le dice la mujer ¿Por qué? Hoy hubiese salido libre Chao, hasta mañana Los espero a la una de la tarde Gracias, muchachos Feliz Pascua para todos Buen fin de semana Y feliz Pascua Y feliz cumpleaños Gracias, nos vemos Gracias Qué alegría ¿Quién cantaría una canción en tu ventana? ¿Quién te aguantaría la cabeza? ¿Quién te abre la puerta a las 3 de la mañana? ¿Quién te invitaría a una cerveza? ¿Quién va a pagar de la luz? Fue una presentación exclusiva de Cousa 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos